¡ byłaAnno! Imparable ¡ Primer combo, este combo será para personas que les gusta combatir a corta distancia, y pues, aquí llevaremos a Xayni y a Chani, ya que estas dos habilidades se complementan muy bien, ya que al activar a Xayni, Chani te da 4 puntos de escudos extras, con estas dos habilidades juntas serás duro de derribar a cortas distancias, aquí si no hubiera tenido a Xayni y a Chani me hubieran matado los que me dispararon desde el puente, pero gracias a estas dos habilidades salí vivo, es un excelente combo para el 1 vs 1, casi nunca perderás un 1 vs 1, y mucho mejor si la potencias con un energizante. Aquí otro ejemplo, gracias a estas dos habilidades me salvé, ahí yo ya había visto al enemigo, pero justo me trabé, pero gracias a que traigo mis escudos pude salir vivo y eliminarlo. Lo bueno de Xayni es que si te quitan los escudos y si derribas a un enemigo te vuelven a dar los 60 puntos de escudos. Como tercera habilidad te recomiendo a Luqueta, esta habilidad solo te la recomiendo si eres una persona que casi siempre mata a 2 o mínimo un enemigo en la caída, si no eres bueno para derribar enemigos en la caída entonces no te la recomiendo. Como cuarta habilidad llevaremos a Justin Bieber, esta habilidad simplemente nos ayudará a resistir más balas, ya que con el EP lo que a cierto daño que recibimos, convirtiéndonos en un personaje duro de matar y se complementa muy bien con Xayni, con Chani y con Luqueta. Segundo combo, para este combo utilizaremos estas habilidades de regeneración de vida, con estas habilidades seremos unos tanques difíciles de matar, ya que nuestra vida se regenerará muy rápidamente. Olivia lo que hace es aumentar los efectos curativos en un 30%, y al revivir a tus amigos se levantan con un 80% de vida. Un excelente combo de habilidad, con este no ocupas casi echarte botiquín, ya que las habilidades te regenerarán la vida muy rápidamente. Obviamente no serás invencible, pero si serás un tanque muy duro de matar, como pueden ver aquí, que me atacaron 4 personas y aún así demoraron en tumbarme. Como habilidad activa llevaremos iris, con esta habilidad van a hacer muchas kills sin necesidad de dar todo rojo. 4. 5. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. Y como pudieron ver, me lleve a 3 sin necesidad de dar todo rojo, es una excelente habilidad para hacerte muchas kills por partida. Aquí como pueden ver, me revivieron y mataron a mi pana y quede yo versus una escuadra, y vean como me llevo la partida gracias a la personaje iris. Una excelente habilidad para hacerte muchas kills, te la recomiendo 100% si eres un jugador que buscas como subir puntos o quieres aumentar tu tasa de kills por partidas. Con esta habilidad créeme que ningún enemigo que quede tocado se te escapará, ya que con el personaje iris lo eliminaras muy fácilmente y así evitas también que tus panas te roben las kills que dejes tocado. Te recomiendo usar la pared de hielo que al destruirla estalla y causa daño a tu enemigo, ya que si no lo matas con la habilidad de iris entonces lo matas con el impacto del estallido de la pared blue. Como segunda y tercera habilidad llevaremos a luna y a maro, este combo se complementa muy bien para lo que es largas distancias. Lo que hace maro es que, el daño a largas distancias aumenta en un 25%, causando así mucho más daño a largas distancias. Y con luna tendrás un 8% más de velocidad de disparo y también velocidad de movimiento, pero lo más importante de luna es la velocidad de disparo, ya que si tienes un arma de doble velocidad y si llevas a luna será mucho más rápida tu arma y así podrás eliminar mucho más fácil a tus enemigos. Como cuarta habilidad llevaremos a kyrox, esta habilidad lo que hace es aumentar la penetración de armadura y destruye fácilmente los escudos enemigos, incluso yo siento que con kyrox el daño normal también aumenta, no se, ustedes que opinan. Cuarto combo, para este combo llevaremos a tatsuya, esta es una excelente habilidad para rushear y eliminar enemigos fácilmente, y si la llegas a dominar al 100% podrás hasta esquivar los disparos. Como segunda habilidad ocupamos a chani, ya que al activar a tatsuya esta habilidad nos da 40 puntos de escudos que sirven muchísimo y esta habilidad se complementa muy bien con tatsuya. Como cuarta habilidad llevaremos a nairi, esta habilidad servirá muchísimo para lo que es corta distancia, ya que con las paredes te regenerará la vida. Obviamente aquí la tengo con las habilidades de regeneración, pero sola también sirve, 100% recomendada. Como cuarta habilidad llevaremos a justin viver, esta habilidad se complementa muy bien con las 3 habilidades que les mencione anteriormente, y pues, con esta habilidad serán mas tanque, ya que aguantarás mas daño, ya que con el ep bloqueas cierto daño que te causen, es como si anduvieras con chaleco blindado. Y pues, banda, hasta aquí llegó el video, déjame saber cuál es tu combo favorito del video y qué combo tu usas para tus partidas de BR clasificatoria. ¡Suscríbete al canal!